Vamos para Monagas. Información importante a esta hora, ya está nuestra corresponsal y no las tiene. Adelante, muy buenos días, te escuchamos. Así es, nos encontramos en el estadio Alexander Tomanche Guatini, donde la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Estado de Monagas se ha concentrado en este espacio para dar inicio al acto de juramentación de las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una actividad que además cuenta con la participación del primer vicepresidente de la Tolda Roja, de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes se han concentrado en este espacio para dar inicio a este acto de juramentación de las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela. Lo que desde el pasado 2 de agosto fue el inicio a lo que es la escogencia de los jefes y jefes de calle, los jefes de UHC y los jefes de Comunidad. En estos momentos pues damos, dejamos la palabra al gobernador del estado, Ernesto López. Aquí estamos los bolivarianos, los revolucionarios. Así que desde aquí, desde la Sultana del Guarapiche, desde la Maturín Heroica, desde la Maturín Guerrera, le mandamos un saludo a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. ¡Que se escuche! Hoy, querido hermano paisano, hijo de esta tierra, hijo de estas latitudes, de estas montañas, de estos suelos, también está con nosotros un soldado de la revolución bolivariana. Un auténtico hijo del 4 de febrero, un valiente, uno de los héroes de la revolución bolivariana y leal a los principios revolucionarios. Vamos a brindarle un saludo a nuestro capitán, Diosdado Cabello Rondón. Aquí está esta gente, desde muy temprano, mi capitán, desde tempranito, al toque de la Diana Carabobo. Nos levantamos muy temprano para movilizarnos desde las 8.453 calles que tiene el Estado de Monaga. Aquí, los responsables de los equipos de las 8.453 calles. Desde muy tempranito, prepararon un guarapo, un guarapito, y se vinieron las 1.414 equipos de calle. Equipos de comunidad, 1.414 equipos de comunidad. De igual manera, también, saludo. De igual manera, se vinieron, se convocaron los 536 equipos de las unidades de batalla Bolívar Chávez. ¡U, U, 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 Aquí está la base sólida, la célula fundamental de la militancia de nuestro querido Partido Socialista Unido de Venezuela. Desplegado en cada rincón, en cada trinchera, por muy intrincado en este caso, que así sea. Este equipo, querido hermano Diosdado, participó en el proceso que nos convocara la dirección nacional para la renovación de las estructuras de base de nuestro partido. Yo quiero decirle, querido hermano, miembros de la dirección nacional de nuestro partido, Nicolás Ernesto, Grecia, Pedro, Udbel, Pedro Infante, que aquí pueden contar ustedes, con los hombres y mujeres, que estarán desplegados en cada rincón, desde las montañas del Turimiquire hasta la ribera de Noridoco, para consolidar el triunfo de la revolución en el año 2024. Aquí están los hombres y mujeres que desde ya nos estaremos preparando para seguir consolidando una vez más los próximos triunfos que están por venir. Como dice un pasaje bíblico, ya pasamos los tiempos duros y los tiempos malos. Vendrán tiempos mejores y esos tiempos mejores vendrán con la victoria de la revolución bolivariana. Yo, sin más preámbulo, sin más preámbulo, quiero decirles, cuenten ustedes, queridos hermanos, con este ejército, con este ejército de hombres y mujeres, cuenten ustedes, cuenten nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, con la juventud de Monagas, con las mujeres de Monagas, con los abuelos de Monagas, con los hombres de Monagas, para poder, de manera definitiva, dar un salto importante en los avances que vamos a dar en lo adelante en la revolución. Por eso yo me permito hoy un día histórico para nosotros, mi capitán. Porque, como le decía hace un instante, la historia se repite. Y cuando hablo de que la historia se repite, es que hace 10 años, óigase bien, Hace 10 años, un día como hoy, en la avenida Juncal, del municipio Maturín, pudimos presenciar uno de los más extraordinarios discursos de nuestro gigante, de nuestro eterno comandante, Hugo Chávez Fría. Hoy, a 10 años, de su intervención, en la avenida Juncal. Y cuando digo, la historia se repite, es porque aquí estamos. Y nos decía, mi camarada, hermano, mi capitán Diosdado, en esa intervención, nuestro comandante Chávez declaraba su amor eterno, a Maturín. Hoy, 10 años después, aquí estamos, los hijos de Chávez, declarándole también, nuestro amor eterno, a la revolución bolivariana, al legado de nuestro gigante Hugo Chávez. Por eso, vamos a recibir, para que nos dé algunas orientaciones, algunas reflexiones, de lo que hay que hacer en lo adelante, a un hijo de esta tierra, a un guarapichero, a un amanero, a un auténtico oriental monaguense, a un hijo de esta tierra. por eso, vamos a recibir, con mucha fuerza, con mucha energía, y con mucha pasión, a nuestro capitán, Diosdado Cabello Rondón. ¡No dejaremos que cierre, la linda puerta que siempre, ha estado abierta a la vida! Yo no me quedo en la casa, pues al colmar te voy, voy a defender la puerta, en el valle del volcón. Yo no me quedo en la casa, pues al colmar te voy, voy a defender la puerta, en el valle del volcón. San Benito y aquí un palo, y cantar con alegría, que en Motatán, los tambores se resuenan, por la vida. San Benito y aquí un palo, y cantar con alegría, que en Motatán, los tambores se resuenan, por la vida. ¡Vámonos al colón, vámonos a la montaña arriba! ¡Vámonos! Darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Vámonos, vamos, cono, vámonos, montaña arriba. Darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Voy a decirle que daña el de las mujeres lindas, que con vida me dijo que brillan lo más de Bolívar. Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría. Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría. Y al compañero Linares con su hermosa abandonidad. Le diré que escriba un canto que sea flor y sea sevilla. Para defender la puerta, es decir, la tierra misma. De Simán, cascarasquero, el tejedor de alegrías. De Simán, cascarasquero, el tejedor de alegrías. ¡Voy para allá! 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 la puerta en el valle de montoy yo no me quedo en la casa pues al combate me voy voy a defender la puerta en el valle de montoy que viva la patria que viva bolívar que viva chávez que viva maduro que viva el pesume que viva Ernesto que viva Morana ¿cómo están? ¿cómo están ustedes? ¿cómo está la moral en Monaga? ¿nos vamos para el combate? ¿nos vamos para el combate? si nos llaman para Caracas ¿qué hacemos? para Caracas si nos llaman para Caracas ¿qué hacemos? para Caracas nos vamos la gente de Monaga no habla paja no señor cuando dicen que van cuando dicen que van vamos vamos miren una de las cosas más bonitas que que ha tenido este proceso es lo que uno ve aquí no la bajen por favor quiero que suban cada quien su pancarta la que hizo en su casa la que hizo en su casa en su beché en su calle en su comunidad esa pancarta tiene un valor enorme porque todas esas pancartas están llenas de amor por la revolución de amor por el comandante Hugo Chávez de amor por la patria aquí no hay nada ostentoso aquí está mira ve una fotito de Chávez aquí está la Ceiba la VH San Félix aquí está la Orquídea del Sur allá está la I Primera allá está Chávez los ojitos de Chávez allá está Chávez Villa La Floreta que viva el poder popular que viva nuestro jefe de calle que viva nuestro jefe de comunidad que viva nuestro jefe de comunidad ahora sí vamos a bajarla pues vamos a bajarla y yo le voy a decir allá está mira ve se quedó el furrial porque será ¿ah? dijera mi mamá si son inventadores miren bájenla pues bájenla yo he venido por varios estados y con el respeto que le tengo a mis compañeros a mis hermanos pero este acto de Maturín de Monagas ocupa el primer lugar en movilización de todos los que hemos hecho hasta ahora allá los que están allá ¿me escuchan? los que están por aquí por allá por allá allá en la esquina y he visto actos bonitos los que están aquí en la olla por bochinche no va a ser que nos vamos a parar miren hemos hecho actos muy bonitos entonces como creo que este es el acto de mayor convocatoria hasta ahora seguramente los otros se van a picar ¿no? pero bueno están en su derecho vamos a mandarle desde aquí desde la sultana del Guarapiche un saludo al hermano presidente y a toda Venezuela ahora sí arriba 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 saludo solidario saludo solidario que viva la patria ve que uno se emociona yo tengo más pena aquí que Elvis ¿dónde está Elvis? yo tengo más pena que Elvis para que lo sepan yo he sido montuno toda mi santa vida no me creen pregunten en el furrial pues claro vale mira a mí me hubiera tocado hablar como Elvis me escondo no salgo no salgo no salgo ve esos muchachos Elvis y Oliver un aplauso para la juventud bolivariana la juventud revolucionaria los niños vale unas niñas asumiendo la responsabilidad que ustedes el pueblo le ha otorgado y estoy seguro que van a ser muy exitosos y exitosas ¿por qué? porque gozan gozan del respeto del cariño de ustedes del reconocimiento y ahora están en la obligación de apoyarlos en su trabajo de apoyarla en su trabajo no es fácil lo que les va a tocar no es fácil estuvimos en creo que fue en Maracay y una niña dijo joven 15 años dijo yo quiero aprender eso es una cosa extraordinaria que alguien manifieste que quiere aprender así estamos todos aprendiendo aquí compañera compañero aquí estamos aprendiendo porque nosotros aquí nadie nació aprendido y lo bueno de eso de estar aprendiendo es que lo que vamos aprendiendo lo vamos así grabando en nuestra piel en nuestro cuerpo por eso nosotros hoy conocemos lo que ocurría en la cuarta república ¿verdad? lo conocemos perfectamente conocemos lo que ha pasado en estos 23 años de revolución y hoy podemos gritarle al mundo que los de la cuarta más nunca volverán a gobernar esta patria más nunca que se olviden y dice dice nuestro gobernador Ernesto que hace 10 años estuvimos aquí en la avenida como dice mi comandante Chávez el juncal ¿se acuerdan de eso? ¿quiénes estuvieron ahí? levanten la mano eso estaba a full ¿verdad? usted estaba muy pequeñita y usted estaba muy pequeñito pero escucharon llegó Chávez donde Chávez llegaba eso fue una cosa extraordinaria porque nos vinimos desde allá desde la desde la avenida de Orinoco una locura absoluta se parece al hijo de Felicia que está ahí pero miren yo quiero para los que no vieron eso nosotros estamos listos abran el espacio ahí ¿estamos listos? ¿y por qué está en blanco la pantalla? ajá para los que no vieron al comandante Chávez hace 10 años aquí está pues adelante comandante vamos a defender el futuro y vamos a conquistar el futuro de ustedes el futuro de ustedes muchachos es el futuro de ustedes no es el futuro mío ya yo he vivido y lo que me quede de vida todo se lo voy a dar a la juventud venezolana a los niños venezolanos a las niñas venezolanas seguro lograremos defender el futuro y abrir los portones de un nuevo horizonte de la Venezuela del siglo XXI ¿verdad que sí? Maturín te llevo en mi corazón pueblo de Maturín te llevo en mi corazón para siempre Pueblo de Monaga te llevo en mi corazón para siempre juventud de Maturín juventud de Monaga yo les pertenezco a ustedes te declaro en esta noche de luna una vez más Maturín te declaro te declaro mi amor eterno Maturín te amo Maturín te amo Monaga Dios te bendiga pueblo bueno Dios te bendiga pueblo hermoso Dios te bendiga pueblo heroico mujeres heroico mujeres heroica como Juana Ramírez la avanzadora hombres heroicos como José Gregorio Monaga como Bolívar como Anzuategui como los indios cariña como los indios caribe hasta la victoria siempre Maturín hasta la victoria siempre Monaga abajo la burguesía abajo el capitalismo abajo el imperialismo viva la patria viva la patria carajo que viva Chávez su amor eterno nuestro amor eterno a nuestro querido comandante sé que muchos se acuerdan de ese momento ese día estaba Monagas marcó Monagas marcó el final de la campaña y el comandante dijo lo que no sea como Monagas vayan a ver que hacen y después vino aquello de sabaneta para para Miraflores de aquí volamos creo que a Carigua fue el otro acto pero ha sido que lo bajen bájelo 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 ahí bájelo ahí acérquese para acá pues miren ha sido una lucha constante y aquí estamos todos de pie gracias a ustedes compañeros y compañeras gracias a ustedes hermanos y hermanas los jefes mejor dicho los equipos de calle los equipos de comunidad los equipos de UVC levanten la mano equipos de UVC ajá levanten la mano los equipos de comunidad levanten la mano los equipos de calle cuál es el equipo dame acá para que vea aquí me dieron esto esto parece que fue el cuartel de la montaña creo yo yo me emociono escuchando al comandante chávez ustedes no porque uno viene todo a una como un remolino de cosas que vimos ¿no? y de cosas que vivimos junto a él y conocemos de su amor por Monagas a Monagas aquí en Monagas trajeron al comandante o lo enviaron mejor dicho y le impusieron ciudad por cárcel y nos reuníamos nosotros hacíamos reuniones yo le decía a Marleni Marleni está aquí conmigo ¿dónde está Marleni? aquí está Marleni diputada por el estado Monagas está aquí presente yo iba para la casa allá casa a mi mamá y le decía a Marleni voy a una reunión y no yo no sé si eso existe todavía pero hay una cosa que se llama aquí el jardín Yarúa ¿existe todavía? ahí nos reuníamos nosotros a hablar a decir lo que ¿ah? a tú sabes que es difícil conspirar a favor de la patria y nosotros nos reuníamos a conspirar a favor de la patria con el comandante Chávez nos veníamos allá porque no podía salir de aquí de Monagas aquí ascendió a teniente coronel en este en esta ciudad el comandante Chávez ascendió junto con mi promoción por cierto a teniente ellos ascendieron si ascendieron mis compañeros mis hermanos indígenas mis hermanas indígenas un aplauso para ellas ¿ve? y aquí no ni tiempo de jugar truco daba lo que daba era tiempo de conspirar más nada pero lo que le digo es eso el amor del comandante Chávez por esta ciudad y uno y uno hoy ve a esta gente aquí los ve ustedes y yo veo las caras ¿ve? no vale tú una cara demasiado hermosa es una cara linda es una cara de esperanza es una cara de futuro y como nosotros perdimos el temor ese que había aquí es de mujeres y es de hombres caras bonitas de esperanza aquí no hay amargados los amargados están en otro lado las amargadas están en otro lado miren según los resultados presentados por el órgano auxiliar aquí en Monaga aquí en Monaga más del 78% de los cargos los ocuparon los fueron decididos por el pueblo a favor de las mujeres ve pero ellas no vinieron para acá como que no vinieron para acá los hombres ya va ya va los hombres nos quedamos con un 22% ¿dónde están los hombres de Monaga? ¿se dan cuenta? así que se gobierna ¿dónde están los hombres de Monaga? aquí hay mayoría de hombres ¿dónde están los hombres de Monaga? no ustedes tuvieron su oportunidad yo fui muy equilibrado las damas primero tuvieron su oportunidad no no Marreni me hace así ve las mujeres tuvieron la oportunidad fueron las nombré primero ¿verdad? un solo chance pues para ver cómo les va para ver cómo les va tienen que hacer un esfuerzo agarren aire 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 ¿dónde están los hombres de Monaga? se arriesgan las mujeres se arriesgan vamos pues a la una dan lista a las dos agarren aire a las dos inhale ¿dónde están las mujeres de Monaga? ¿dónde? ¿dónde? que no las escucho ¿dónde? 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 más o menos tampoco es que jajaja tabla pues y quedamos bien tabla y quedamos bien la mujer arrasó en la jornada de renovación de las autoridades en toda Venezuela y en Monaga eso hay que decirlo aprovecho para saludar a mis compañeros y hermanos de la dirección nacional del partido está aquí Pedro Infante director de vicepresidente de organización Pedro Infante Nahum Fernández aquí está en movilización está Pedro Carreño en disciplina está Júbel Roa vicepresidente de el estado guárico enlace en el estado guárico está Nicolás Ernesto Maduro Guerra vicepresidente para temas religiosos está Grecia Colmenares directora nacional de la JPSUV ¿quién más me queda por ahí? ah perdón y está el señor Fidel Vázquez enlace para el estado Monagas y están nuestros alcaldes y alcaldes Ana Fuentes y los alcaldes y alcaldes pónganse aquí por favor nuestro diputado esto es un equipo de trabajo esto es un equipo de trabajo el equipo que ustedes han confiado compañeros y compañeras así debe ser en la calle y a ellos lo que yo diga aquí para la calle nos vale para todos recuerden que estamos aprendiendo un jefe de calle levanten la mano los jefes de calle jefes de calle están ahí ¿ves? usted va a llegar a su calle y decir yo soy el jefe ahora aquí quien manda soy yo tengan cuidado tengan cuidado porque jefe puede ser cualquiera usted tiene una tarea fundamental ¿cuál es el equipo del jefe de calle? a ver ¿cuál es el equipo del jefe de calle? toda la calle es el equipo del jefe de calle o de la jefa de calle en este caso ¿cuál es el equipo de un alcalde? todo su municipio todo aquí nosotros no le cerramos cerramos la puerta a nadie a nadie claro aquí nos conocemos todo aquí el que estudia en la calle déjenme un permisito aquí para yo aquí nos conocemos todos ¿verdad? usted llega usted llega ya al furrial puedo decir la candelaria el corozo puedo decir para Chaguaramal para Chaguarama puedo decir para la Toscana puedo decir para Agua para Santa Bárbara para Punta de Mata para Barranca para Temblador para Uracoa Caripito Caripe San Antonio Caicara para acá mismo en Maturín en Aguasay podemos miren aquí cada quien se conoce en su calle ¿sí o no? vean la importancia del jefe de calle porque tenemos una tarea ya en caliente jefe de calle una tarea cumplir ya en lo inmediato usted va por su calle ¿cuál es la tarea? se las voy a decir no puede quedar ni un solo niño o niña en su calle que no esté en una escuela que no esté en un colegio ¿están de acuerdo con esa tarea? la vamos a cumplir esto es facilito porque no soy yo que vengo de Caracas y llego allá ya va mi vida llego a la calle y no conozco a nadie voy a decir los niños para el colegio no el jefe de calle la jefa de calle sabe quién vive aquí y sabe cuántos niños hay ahí y sabe cuántos niños hay a este lado sabe si esta señora es chavista y sabe si este es opositor o este no vota o aquí se mudó la gente ¿lo saben o no lo saben? ¿quién les va a caer a coba? nadie entonces nuestros niños mire si de algo debemos estar preocupados nosotros es por nuestros niños todo el esfuerzo que se pueda hacer en este país tiene que ser en función de la felicidad de nuestros niños de la atención de nuestros niños porque ahí está el futuro de la patria y es una patria que nos pertenece a todos entonces eso es una primera tarea buscar a los niños como las dio el presidente hace unos días nos dio esa tarea de acudir a las casas y preguntar ¿por qué los niños? mire yo sé que se van a presentar casos extremos porque yo no vengo de la luna yo no vengo de la luna yo sé que va a haber gente que va a decir yo no tengo ropa ¿cómo ponerle a mi hijo para que vaya para el colegio? yo sé que van a ocurrir casos extremos pero ahí es donde el partido socialista unido de Venezuela y nuestros hermanos alcaldes y alcaldesas y el gobernador tenemos que todos empujar en la misma dirección todos empujar en la misma dirección y demostrar nosotros la solidaridad revolucionaria en primera instancia vamos a hacer ese gran esfuerzo por nuestros niños ¿vale la pena o no vale la pena? claro que vale la pena y nadie niega ningún problema no, no nosotros enfrentamos los problemas porque ese es un problema ese es un problema de niños que se están quedando en las casas porque no pueden estudiar entonces nosotros estamos obligados a tocar ese punto tan duro y vencer el tema del ausentismo en los colegios solo lo podemos hacer nosotros ¿ustedes creen que la derecha gobernando se va a preocupar por un niño que no estudie? esa no existe en ningún lado eso no existe en ningún lado te estoy diciendo yo te estoy diciendo que vamos a encontrar casos graves yo no los estoy negando ¿ve? no los estoy negando habla con ella y la atiendes por favor yo no los estoy negando pero no porque haya casos graves nosotros nos vamos a esconder un revolucionario escondiéndose esa no existe en ninguna parte entonces usted jefe de calle tiene el trabajo jefe de comunidad todos los jefes de calle deben hablar con el jefe de comunidad y decirle yo tengo tantos casos graves en mi calle y el jefe de comunidad al equipo de comunidad se le informa y el equipo de comunidad debe informar a quien? al equipo de VCHE porque es probable que alguien de una comunidad pueda ayudar y esos casos entonces vienen al municipio y vienen a la gobernación es el trabajo nuestro ¿quién lo va a hacer? ¿quién lo va a hacer? ahora porque nosotros no estamos aquí como jefe de calle de comunidad solo para decir soy jefe de calle el presidente nos ha dicho que el partido socialista unido de Venezuela se convierte en el partido de gobierno pues vamos a gobernar junto al pueblo en lo que el pueblo decida vamos a ayudarnos entre ayudarnos ustedes miren yo sé que miren los ataques que ha habido contra nuestro país solo el pueblo venezolano puede resistirlo Héctor Rodríguez planteó dio una idea me parece buena idea nosotros tenemos un cuadernillo de trabajo ¿verdad? ¿dónde está el cuaderno de trabajo? el manual de trabajo ¿lo han visto? ¿nadie lo ha visto? ¿lo entregamos aquí? esto escúcheme ya esto está en la página del partido ya pero nosotros se lo vamos a entregar a ustedes se lo vamos a entregar aquí están las tareas iniciales las tareas iniciales de jefes de calle jefes de comunidad y jefes de VCH ¿para qué? para convertirnos en eso que pide el presidente que ordena el presidente de convertirnos en el partido de gobierno ahora ¿basta solo con ser partido de gobierno? no no nosotros estamos obligados a estar en la calle cada vez que sea necesario sí pero a ganar todas las elecciones que vengan todas las elecciones que vengan ¿le vamos a dar chance a la derecha? ¿ustedes creen en eso que la derecha dice déjenme gobernar seis años y después los dejo a ustedes? no ellos dicen así Capriles cada vez que habla con alguien le dice pero es que ellos no nos dejan gobernar ni seis añitos como que esto fuese una concesión un acuerdo de cúpulas esto no es un acuerdo de cúpulas aquí el pueblo de Venezuela es quien decide el que lo va a gobernar no es acuerdo de cúpulas si ellos quieren gobernar que ganen una elección nosotros estamos obligados a ganarlas todas todas las elecciones y a crear y a constituir una nueva mayoría por eso en algunos casos hubo quejas reconocemos de algunos de ustedes que dijeron bueno aquí está votando un escuálido eso no es malo que vaya y vea ahora un solo escuálido no va a cambiar a 50 chavistas que están ahí o a 100 chavistas al contrario nos lo traemos para acá venga para que vea cómo se construye un partido cómo se hace revolución cómo es verdaderamente la democracia toma esa nueva mayoría la vamos a construir llamando a los que están descontentos llamando a los que se apartaron a los que nunca han votado el jefe de calle la jefa de calle sabe quienes son en su calle ahí se sabe de todo de todo y luego para que el presidente ha dicho más allá todavía una gran alianza por Venezuela la alianza por Venezuela está constituida por el congreso de la nueva época y todos los movimientos sociales y el gran polo patriótico que cada quien tenga vida propia movimientos que puedan operar de manera libre pero que tributen a la revolución bolivariana uno observa el camino que llevamos nosotros el camino de la revolución y lo compara hermanos y hermanas con lo que está haciendo la derecha en verdad no hay comparación no hay y no perdamos el tiempo en eso más bien enfoquémonos nosotros en lo que debemos seguir haciendo en lo que debemos seguir haciendo estas nuevas autoridades del partido se van a sumar próximamente a los equipos políticos parroquiales equipos políticos municipales y equipos políticos del estado todos sumados a la dirección nacional y al congreso del partido eso lo vamos a hacer en las próximas semanas ya diremos la forma pero lo más importante lo que tiene más importancia ya se hizo que fue la escogencia y la elección de los jefes de calle de los equipos de comunidades y de los equipos de UCHE no podrá no podrá nadie desde allá desde el equipo municipal imponerle nada a nadie será lo que decida el equipo de calle el equipo de comunidad el equipo de UCHE democracia desde abajo desde las bases entonces nosotros hoy hoy le presentamos a Venezuela y al mundo el esfuerzo que hemos venido haciendo ayer yo presenté en el programa ahí en la reunión de por ejemplo de Primero Justicia o lo que queda de ellos se reunieron en una cancha de tenis de mesa dos por dos pues y ahí se sentaron cruzaron los brazos no hubo ni una sonrisa ni para la foto todos se odian salen peleados mientras eso ocurre en ellos y en todos sus partidos aquí está la fuerza chavista en alegría en compañerismo en solidaridad en la calle haciendo el trabajo que nos corresponde ahora ustedes saben que así como levantamos recientemente la pancarta ¿por qué tenemos esa pancarta? porque esos son nuestros símbolos nosotros creemos en eso todos ustedes creen en la UCHE ¿verdad? en las jefaturas de calle de comunidad todos creemos y nos sentimos orgullosos de ser de donde venimos aquí no es que yo nací en el furrial y yo digo no, yo nací en Washington oye, no yo no me crié yo no me crié en el furrial pasé por ahí una vez no vale uno se siente orgulloso de decir de donde es orgulloso de verdad porque al final de cuenta al final de cuenta nosotros somos como dice el comandante somos pueblo pueblo y nos sentimos orgullosos de ser pueblo nuestros símbolos son muy importantes nosotros tenemos aquí nuestro estandarte esta bandera ¿dónde está? con modelo y todo con modelo del estado miren esto que está aquí ven esta bandera ¿saben quién la hizo? ¿saben quién diseñó esta bandera? Chávez de su puño y letra la hizo el mismo la dibujó en una hoja y dijo yo lo que quiero es esto esto después nosotros le pusimos los ojitos aquellos y es el símbolo vaya por allá alguien de los que trabaja ya ven vaya pues ajá entonces esos son nuestros símbolos nuestros símbolos nuestros símbolos es Bolívar es Chávez es esta revolución es un pueblo trabajador y hoy nosotros queremos entregarle a los compañeros a los compañeros de las VCH y de las calles aquí queremos entregarle de manera simbólica esto yo le pido que sienta cada uno de ustedes que se la estamos entregando en la mano porque ahí estamos entregando la palabra y el compromiso de Hugo Chávez reciben el joven Elvis un aplauso para Elvis el joven más votado de Monaga acompañado por la joven más votada de la VCH un gran aplauso a Yoliver Villaruel de Sedeño y también vamos a darle un gran aplauso y representación del adulto mayor a Luis Rodríguez jefe de comunidad a todos los adultos mayores vicepresidente quiero entregarle a Yoliver y en ella a toda la juventud y en ella a todas las mujeres y en ella a toda la patria el símbolo de nuestro partido sintámonos orgullosos de este estandarte de esta bandera creada por nuestro comandante Chávez aquí está resumida la historia de lucha en este estandarte con el corazón de nuestro comandante Hugo Chávez pero también con la esperanza de un pueblo en su fe de cambiar el futuro en su fe de saber para donde vamos Yoliver le entrego este estandarte a llevarlo siempre con honor y con orgullo arriba, arriba, arriba arriba, arriba arriba, arriba arriba, arriba arriba el estandarte del partido socialista unido de Venezuela que viva el partido socialista unido de Venezuela seguidamente los compatriotas reciben el manual de base de las estructuras del partido hermano aquí está el trabajo el manual de trabajo de las calles comunidades y VCH así será estamos seguros hermano estamos seguros ahí está y nos nos convoca el trabajo por la patria y por la revolución aquí todos y todas los que están aquí estamos voluntarios aquí no hay obligados ¿verdad? ¿ustedes han jurado alguna vez? muchas veces uno jura ¿verdad? a veces uno dice por Dios y mi madre a veces lo toman hasta de mamadera de gallo ¿verdad? yo les invito a que este no lo tomemos de mamadera de gallo porque aquí nos estamos jugando el futuro que le pertenece a Elvis a Yolis Bell que le pertenece a los niños y a las niñas lo que nosotros hagamos hoy les ahorrará el trabajo a ellos cuando nombraron a Elvis aquí inmediatamente yo me fui para el Furrial mentalmente ¿no? y recordé un gran compañero Elvis Resplandor guerrillero guerrillero se fue a la guerrilla siendo un niño y lo asesinaron lo ajusticiaron los gobiernos adecuados con 27 años en plena juventud ¿cuántos no asesinaron ellos? ¿cuántos no asesinaron? este Elvis tiene que estudiar no tiene que irse a las armas este Elvis tiene que convertirse en un gran líder popular no irse a las armas porque aquí el monopolio de las armas ahorita lo tiene la revolución y como siempre dijo nuestro comandante Chávez esto es una revolución pacífica pero no es desarmada es pacífica pero no es desarmada cuando nosotros hacemos este tipo de actividades es porque apostamos a la paz de esta patria porque queremos lo mejor para esta patria y nada ni nadie nos va a sacar de ese camino ahora el que crea que va a venir a imponerle a Venezuela desde Estados Unidos sanciones vaya la base se paltó porque aquí somos libres somos soberanos somos independientes y no le aceptamos nada a nadie por eso lo del juramento es por eso lo del juramento nosotros juramos muy jóvenes juramos cuando entramos a la academia militar un juramento ante la bandera defender la patria y amar la patria pero después juramos estando en la academia militar ante los compañeros del MBR 200 21 años Pedro 21 años quien más está aquí y juramos y nos comprometimos ya yo voy para 60 no si ya yo voy para 60 pero les juro y les aseguro que cada vez que me acuerdo de este juramento siento que tengo 21 otra vez porque esto me da fuerza para seguir adelante ve el compromiso que asumimos en su momento y mire que lo hemos visto cerca mire que nosotros hemos visto y hemos escuchado hemos escuchado como suena como suena en la carretera un disparo lo hemos escuchado hemos visto caer a compañeros de esta batalla y sabemos lo que nos estamos jugando cuando uno hace un juramento de este tipo solo puede entregar y ofrecer lo único que le pertenece que es la vida no puede comprometerse más nada sino con la vida por eso les hablo yo de la importancia de este juramento y es el juramento de Chávez nuestro juramento que hizo él de todos nosotros y les pido que lo hagamos con el corazón así como esta es la concentración más numerosa que hemos presenciado hasta ahora esta debe ser debe ser el juramento que se escuche más lejos que se escuche en toda América el juramento desde aquí de Monaga que cuando juremos lo hagamos con el alma y con el corazón y que quedemos mudos del grito y del compromiso que vamos a asumir vamos a jurar ¿están de acuerdo con eso? es un juramento de verdad de verdad de verdad si nos dicen que vamos para Caracas ¿por dónde vamos? para Caracas yo estoy seguro que es así yo estoy seguro que es aquí que es así Juana Ramírez Juana Ramírez no aró en el mar Leonardo Infante no aró en el mar Bolívar no aró en el mar los mártires no aró no aró en el mar y yo les pido entonces que levantemos la mano izquierda la que está al lado del corazón y asumamos esto con un gran compromiso que se escuche allá en el imperialismo en el imperio nos escuche y sepa de que estamos hechos los venezolanos y las venezolanas y además recordarle esto hago el comentario nada más cuando los españoles vinieron pasaron por toda Venezuela y aquí a Monaga no pudieron llegaron hasta Barcelona y se tuvieron que devolver porque si de algo está hecho la región oriental es gente decidida a ser libre vamos a levantar la mano pues con Chávez vamos a jurar con Chávez juro por el Dios de mis padres juro por mi honor juro por mi vida juro por ellos que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta lograr romper las cadenas que por voluntad del imperialismo norteamericano quieren imponerle al pueblo de Venezuela juro por Bolívar juro por la patria juro por Chávez juro por el futuro que yo jefe de calle jefe de comunidad jefe de VCH y de los equipos de calle comunidad y VCH que cumpliré y haré cumplir los reglamentos principios y estatutos del partido socialista unido de Venezuela y trabajaré incansablemente al lado de nuestro pueblo cumpliendo con el manual de trabajo lo juro lo juro lo juro hermanos y hermanas asumido el compromiso vamos pues a luchar a la calle a la batalla y a la victoria independencia y patria socialista que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva el PSUBE que viva que viva Maragas que viva Ernesto hasta la victoria siempre Dios lo bendiga Dios lo bendiga palabras del primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello ronda en este acto de juramentación de las bases del partido socialista unido de Venezuela quien además giraba orientaciones y se entrega al manual del trabajo a las 8.924 jefes y jefas de calle las 1.414 equipos de comunidad y 536 unidades de batalla Bolívar Chávez quienes escogieron en los 13 municipios de la entidad de los monaguense una actividad que además contó con la participación de toda la militancia de las todas las mujeres quienes se concentraron acá en el estadio Alexander Comanche Botini contó además con la participación de la dirección nacional del partido socialista de Venezuela el gobernador del estado de Monaga Ernesto Luna y la alcaldesa del municipio Maturía es parte de la información que nosotros llevamos hasta los 20 y hoy retornamos el paso a la decisión de Venezuela de Televisión